¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Márquez, profesor en jefe de español aquí en Olsa International. Normalmente este podcast está siendo protagonizado por el señor Dr. Elías Ferreira, el cual se encuentra detrás de cámara esa vez porque su trono ha sido usurpado. Sin embargo, aquí estoy yo intentando dar la talla y venimos con un nuevo podcast el día de hoy que tenemos un invitado muy 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 especial. Este programa se presenta gracias a Olsa International, Academia de Inglés. El señor Pablo. Y sin más preámbulo, señor Pablo, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias Francisco, pero no me diga señor, con el Pablo está bien. Perfecto. Don Pablo, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues hay muchas dimensiones, pero la que yo quiero compartirles hoy es mi experiencia como fundador de Real City Tours y como guía turístico profesional en Real City Tours, que es una empresa de tours caminando aquí en la ciudad de Medellín. Buenísimo. ¿En qué se basa tu trabajo básicamente? Bueno, digamos que mi trabajo como guía turístico, si lo buscamos desde los valores, se basa en mostrar diferentes caras de la realidad de la ciudad. Yo he sido turista en otros lugares del mundo y siempre que voy a algún lugar me gusta que me muestren diferentes realidades, no que me muestren solo la realidad de los libros guías o de las postales. Habiendo dicho eso, lo que hago es mostrar mi ciudad desde cuatro perspectivas diferentes. Una perspectiva es la perspectiva del centro de la ciudad. Otra es desde una plaza de mercado. Vamos a una plaza de mercado y probamos diferentes frutas. Entonces también desde los sabores vamos y visitamos un barrio, pero no un barrio al que va todo mundo, sino un barrio que todavía no es turístico, en el que nos acompañan líderes sociales contándonos la historia. Y otro recorrido gastronómico. Entonces hacemos cuatro tours, son todos en inglés. El Free Walking Tour, que es el del centro. El Exotic Fruits Tour, que es en la plaza de mercado. El Local Food Tour, que es un tour gastronómico aquí en el sector de Laurelis. Y el Barrio Transformation Tour. Eso es básicamente el trabajo nuestro. Es caminar, conversar con la gente, lo que llamamos aquí parchar, entre parceros, entre amigos. Responder preguntas y mostrar lo orgullosos que estamos de la ciudad. Listo. Es importante aclarar que tanto el tour, el que se realiza caminando en la ciudad. Yo he estado en ese particularmente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estuve en ese hace un par de meses. Entonces, y me gustó mucho. Me parece que le hacen, que su nombre tiene bastante sentido. Real City Tours, porque es un tour real. Es como que te muestran la historia de Medellín, pero me gustó porque no es de una forma pesimista. Como que siempre intentando, hey, esta es nuestra historia, pero siempre podemos ser mejores. Exacto. Es lo que te decía ahorita cuando estábamos, antes de comenzar la grabación, que te contaba que es, sí, una, es ser honestos. Es decir, mira, esto es lo que hemos logrado. Estamos orgullosos de esto, pero también ser transparentes y decir, y nos falta esto, pero no encasillarnos en lo que nos falta o en que todo es perfecto. No, sino mostrar las diferentes caras de nuestra realidad a través de la honestidad. Ah, qué bueno. No sabía que había sido. ¿Cuántos años tienes tú haciendo esto? Yo tengo ocho años. ¿Ocho años? Sí. Wow. ¿Y cómo pensaba el Pablo de hace ocho años referente a esto? Perdiendo el tiempo, una visión millonaria. No, en lo absoluto. A ver, el Pablo de hace ocho años estaba regresando del exterior con una deuda grandísima en dólares porque yo había, estaba regresando de una maestría. Y, pues, yo tenía que, a ver, yo había regresado con el propósito de montar empresa en tecnología porque mis estudios son en ingeniería. Mientras terminaba la tesis, yo dije, pues, venga, yo practico el inglés y le muestro la ciudad a la gente. Y haciendo eso, descubrí una pasión. Fue tal la pasión que a mí, la verdad, yo no sentía que estaba perdiendo el tiempo o que iba por mal camino. No, simplemente una forma de decirlo puede ser que me enseguecí y me fui hasta el fondo con eso y eso terminó siendo mi plan de vida. Entonces, sí, yo en ningún momento, de verdad, sentí como que estuviera perdiendo el tiempo. Pero es verdad que el Pablo de hace ocho años no tenía la menor idea que iba a regresar a Colombia a tener una empresa de turismo y a compartir la ciudad con los extranjeros. No tenía ni la menor idea. Listo. Y ahora, transcurridos esos ocho años, sigues trabajando solo, cuentas con un equipo de trabajo, ¿cómo te desenvuelves en el medio? Bueno, entonces, a esas preguntas, en esta época como que hay que, las empresas de turismo estamos ya acostumbrándonos a responder un prepandemia o un pospandemia. Entonces te voy a responder prepandemia antes, mejor dicho, al 12 de marzo del 2020. Eramos un equipo de 16 personas, 2 personas en tiempo completo en oficina, administradora y asistente y el resto del equipo éramos guías. Yo en un comienzo comencé siendo, pues siempre he sido guía y pues cuando uno empieza también es el administrador, el que hace todo. Eventualmente yo descubrí que me gustaba mucho más la guianza, entonces yo quedaba haciendo tours prácticamente todo el tiempo. Entonces, dos en oficina y otros 14 haciendo tours. Cuando llega la pandemia, pues obviamente el grupo se tiene que contraer, la oficina la tuvimos que entregar y quedamos, sí, dos empleados, un empleado. Pues como que queda solo la administración y de los guías, del equipo de guías, digamos que en este momento que estamos de cierta forma retomando, somos 6, 6 o 7 guías. Otros guías, unos guías se han ido al exterior, otros pues han encontrado otro camino laboral porque pues van ya más de 12 meses con un ritmo muy difícil. Entonces, digamos que el crecimiento cuando era la normalidad que nos tocó conocer, fue muy positivo. Fue muy positivo y esta es la típica frase pues de cajón, pero para mí en la pandemia, a ver, siempre he estado orgulloso del equipo, que siempre hemos sido, nos sentimos como una familia, la típica frase de cajón. Pero el mejor ejemplo de eso fue, por ejemplo, al final, a ver, durante la pandemia conocimos muchas empresas amigas nuestras de una edad similar a la nuestra, de unos valores similares que lastimosamente no sobrevivieron a la pandemia, pero que lo peor fue que entre ellos terminaron peleadas. Y a mí me gusta siempre decir que pues nosotros hemos sobrevivido, pero lo que más me parece, lo que más orgullo me da no es eso, sino que seguimos como amigos todos. Personas que se van de la empresa, continúan en el grupo y continúan en las reuniones de grupo cuando nos encontramos para comer por la noche, tomar polita, lo que sea. Entonces, es un grupo muy, muy lindo, un grupo de trabajo muy lindo. Siempre la condición ha sido hacer las cosas con amor y yo creo que eso es lo que pueden notar los turistas, lo que vos decís y es cuando vos participas en el tour, ves que el guía no está ahí como haciéndolo porque le tocó, sino que es algo que de verdad le gusta. Lo disfruta. Sí, sí, entonces la pasión es como algo que es la cohesión del equipo. Ya que lo mencionas, quisiera hacer un apartado acá porque la pandemia ha afectado a muchísimas personas. Hay muchas personas que no solamente han tenido problemas económicos, sino emocionales también, literal, están por el piso. Y muchas, seguramente algunas de esas personas nos están viendo ahorita. Y me gusta que hayamos empezado eso con el positivismo de que, bueno, Medellín tuvo algunos problemas en el pasado, pero no está mal. Creo que ahora estamos enfrentándonos hacia una problemática global y creo que también es bueno afrontarla con positivismo. Y probablemente muchas personas como que por estar sumidas como en tanto caos, tanta depresión, son incapaces de ver ese lado positivo. Así que te voy a hacer una pregunta que sé que tu respuesta va a ayudar a las personas a expandir un poquito su mente y es la siguiente. ¿Qué aprendiste tú de la pandemia? ¿Qué aprendí yo de la pandemia? Antes de responderte te digo que, y es algo que es importante, que las personas que pasamos por momentos difíciles, no tengamos pena decirlo. Yo pasé por momentos muy difíciles durante la pandemia, tuve no solo una recaída, sino muchas recaídas en momentos de depresión. Lo primero es admitirlo y entender que es algo natural y que estamos enfrentando una cosa que, o sea, en 100 años no se había visto. Lo primero que te digo es admitir con tranquilidad esas cosas. Lo segundo, o ya como respondiendo tu pregunta puntual, sin duda es que siempre hay cosas buenas alrededor nuestro. Entonces, en los momentos más difíciles a mí me decían, ay, ¿y cómo estás? ¿y qué pasa con la empresa? Y yo decía, vea, lo importante está bien. Yo estoy sano, mi esposa está sana. Fue el momento en el que íbamos o tuvimos nuestro primer bebé, nuestro primer bebé estuvo sano. Las amistades las conservamos. Como siempre enfocarse o aprendí a enfocarme en las cosas positivas. Hay algo que también de pronto es un poco, en principio puede sonar como negativo, pero es, 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 yo creo que más cercano al estoicismo y es también estar preparado para escenarios negativos. No siempre, no siempre creer que todo es color de rosas, sino saber que hay cosas que pueden salir mal y que eso no necesariamente es un desastre. La vida se compone de momentos buenos, momentos malos. La luna, hay veces uno la ve, otras veces está llena. Entender que hay cosas que son cíclicas, cíclicas también. También un aprendizaje muy grande que cuando ya uno lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, que es algo que me pasaba a mí, o sí que me pasó a mí por estar ocho, siete años como guía turístico, es que uno también empieza a olvidarse y a perder la confianza de las propias, en las propias habilidades que uno tiene. Llega la pandemia y uno tiene que, o nos tocó a nosotros buscar otros trabajos y es darse cuenta que uno tiene muchísimas otras habilidades, ¿cierto? Entonces, recordar, al menos desde el lado mío, es siempre buscar lo bueno cuando uno está mal. Yo sé que, yo he estado mal y hay veces yo sé que cuando uno está deprimido, uno trata de ver lo bueno y eso no lo anima, pero al menos siempre tenerlo presente, que hay otro momento en el que eso sí lo va a animar a uno. Listo. Bueno, ya lo saben muchachos, este ánimo va arriba. En estos tiempos, Pablo, donde el mundo virtual se ha expandido, de hecho nosotros también lo hicimos, porque Olsa antes de la pandemia no contaba con clases virtuales. Y bueno, este mismo proceso nos llevó como a intentar buscar soluciones para mantener a los empleados, para mantener la empresa, para que no se quedara como que, ah, un obstáculo, una piedra en el camino y ya. Empezamos con clases virtuales y lo que nosotros veíamos como imposible, como muy lejos, en cuestión de un mes se volvió una realidad y hasta el momento nos ha ido bien, porque ahora incluimos esa modalidad de tener clases virtuales y ahora tenemos tanto virtuales como presenciales y funcionan al mismo tiempo. Entonces, me da curiosidad saber si tú en algún momento llegaste a pensar en hacer tours virtuales, porque he visto que con algunas empresas han hecho como tours en museos, lo hacen de manera virtual. Creo que acá en Medellín, de hecho, lo hicieron con el de Antioquia o algo así, una vez. No sé si te pasó por la mente alguna vez. Sí, nosotros, a ver, la cronología, la cronología del desastre. Digamos que llegó ese 14 de marzo y cierre de fronteras, todos los turistas que teníamos, primero cancelar todos los tours, empezar a devolver dinero, los turistas a salir del país. Una semana después, encerrados totalmente, no podíamos ni siquiera salir a la calle. Estamos hablando de mediados de marzo. A la primera o segunda semana de abril, nosotros ya teníamos montado un tour virtual. Lo hacíamos a través de las imágenes de 360 grados. Entonces, era un recorrido que, digamos, seguía el recorrido que ya teníamos. Lo hicimos enfocándonos en nuestro producto como icónico, que es el tour del centro. Entonces, era el mismo recorrido, pero guiado por imágenes 360 grados. Entonces, digamos que lo empezamos a tratar de mercadear con el mismo segmento. Entendimos que eso no podía ser. Entonces, hicimos un pivot y cambiamos a un segmento colombiano para empezar a hacerlo en español, porque nuestro tour es en inglés. Entonces, dijimos, no, vamos a hacerlo para los locales. Lo empezamos a hacer en inglés, perdón, en español. Vimos que tampoco iba por ahí. Hicimos otro pivot, cambiando el segmento, acercándonos a los colegios, entendiendo que de pronto dentro de ese encierro podíamos ofrecerle a los estudiantes un poquitico de aire fresco al venga conozcamos la ciudad. Eso tampoco. Nos acercamos a asociaciones de padres. A ver, le intentamos, le intentamos por varios lados. Siempre se pudo haber intentado más duro. Siempre se pudo haber hecho algo diferente. Al final ejecutamos, no sé, unos 50 o 60 tours virtuales. Eso fue algo de ingreso para los guías en ese momento que era tan difícil. Eso es positivo. Pero también admitir que lo intentamos y ese partido lo perdimos. Los guías, y yo me incluyo, los guías, yo ahorita te dije que siempre el core y el corazón de lo que hacemos es hacer las cosas con amor, con pasión. Y eventualmente nos dimos cuenta que no es lo mismo. Que no es lo mismo, que no nos gustaba, que no sentíamos que lo estábamos haciendo con amor. Y le fuimos perdiendo como la, como que perdimos el impulso. Hicimos varios pivots, varios cambios. Y no, con lo que no, yo digo que ahora haciendo como el análisis post-mortem, yo entiendo que nos equivocamos en muchas cosas. Y es, no fuimos capaces de salir de la caja, de decir, a ver, si es un tour virtual no tiene que ser exactamente igual al tour presencial que nosotros hacíamos. Entonces hicimos un tour virtual que seguía la linealidad de lo que uno puede hacer caminando. Mientras que tú de forma virtual tú puedes en un click cambiar de comuna 13 a comuna 8, que están al otro lado de la ciudad, que haciendo eso en realidad te demorarías una hora y media. Entonces tú no podrías montar un tour presencial logrando esas cosas. Mientras que con un tour virtual sí lo puedes lograr. Entonces lo primero fue que no salimos de la caja de, hey, ahora la ciudad es a un click de distancia, primero. Y segundo, creo que nos demoramos rápidamente en entender un segmento. Y tercero, creo que el tema virtual tiene que incluir algo de experiencias, algo que sea un poco más vivencial. Y nosotros no se nos pasó por la cabeza cómo hacerlo. Y eventualmente cuando, sí, como que eventualmente dejamos de intentar. Dijimos, esto no es lo nuestro. Venga, entremos a modo de hibernación. Entonces me gusta la pregunta para mostrar que no todo lo que los empresarios tratan es un éxito. No todo en las empresas siempre es fácil. Y hay veces, así como ahorita les decía, yo con tranquilidad admito que la pandemia a mí me llevó a momentos de depresión. También hay que admitir que en las empresas no todo siempre sale bien. Porque hay veces desde afuera es muy fácil pensar eso. Ya, es que las empresas que están es porque lo intentaron una vez y lo lograron. No hay. Detrás de los logros también hay muchos, muchos fracasos. Y nosotros eventualmente entendimos que estábamos en una situación en la que no podemos continuar con eso. Y era mejor buscar otro camino. Claro que sí. Hablando ahora de los tours, como mencioné anteriormente, yo fui al tour de la ciudad. Me gustó mucho. Se los recomiendo. De verdad, van a aprender un montón. Y creo que es muy diferente a otro tipo de tours. Así que yo, yo, Francisco Márquez, se los recomiendo. He ido con amigos y todo y me ha gustado muchísimo. Pero si entran en la página, si no me equivoco, realcitytours.com, ¿cierto? Exacto, realcitytours.com. Encuentran en la página principal cuatro tours, ¿cierto? Que está el de la ciudad, está el de las frutas exóticas, está el de la Comuna 13 y el cuarto no lo recuerdan. ¿Cuál sería? Listo. Entonces, el de la Comuna no es en la 13. Ok. Es en la Comuna 4, nosotros específicamente decidimos no ir a la Comuna 13, sentimos, yo estoy agradecido con lo que Comuna 13 ha logrado como destino en Medellín, en términos de cambiar la narrativa con la que los extranjeros nos conocen. Yo estoy agradecido de eso, pero nuestra decisión es mostrarle a la gente diferentes caras de la realidad. Entonces, vamos a una comuna que no tiene tantos turistas, Comuna 4. El otro tour por el que preguntas es un tour aquí en Laureles que es sobre comida, es un tour gastronómico, es un tour en las tardes, nos encontramos cerca a la estación Estadio y empezamos tomando el licor de acá, probamos unas fruticas o como los colombianos comemos frutas, se me fue, empanada, buñuelo, tomamos refajo, vamos a comer chorizo, chicharrón, arepa. Es un recorrido gastronómico en Laureles, ese es el hijo, el COVIDio, porque ese tour nació unos meses antes de la pandemia, entonces no fue, como que es un tour que le ha tocado, digamos, una vida, una existencia un poco más compleja, porque no ha tenido la inercia, no tuvo el tiempo de ganar la inercia que los otros tours si ganaban, si tenían, cierto, pero esos son los cuatro recorridos. Ya lo saben, el COVIDio. El COVIDio, el tour COVIDio. Buenísimo. El gente del COVIDio. Yo sé que en estos momentos ya muchas personas están como, ok, quiero ir, en este momento, ¿están tomando lugar esos tours? Sí, 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 sí. Eso también fue una decisión que, como si esta charla fuera, como si la enfocamos como en el lado de negocios, así como les dije, vea, hay momentos en que los negocios fracasan, también hay decisiones arriesgadas que hay que tomarlas. La respuesta corta es, sí, todos los tours están operando en este momento, estamos al 23 de junio y están operando, pero desde enero estamos operando incluso si sale una persona, solo una persona para un tour pago, hacemos el tour, así se ha perdido. Es una decisión que fue dura, pero nos enfrentamos al problema del huevo y la gallina, como que cuando llegó la reapertura, digamos, para los extranjeros, porque en Colombia esa reapertura se empezó a sentir ya en mayo del año pasado, ya uno veía la calle otra vez llena de gente y nosotros quietos, porque nosotros como turismo, y yo me imagino que ustedes también como escuela, nosotros dependemos de que la gente llegue a Colombia. Ahora ustedes se apalancan con la virtualidad, pero como que nuestro ADN es con la gente que está. Ahora, entonces la reapertura comienza cuando se vuelven a abrir las fronteras del país, más o menos en septiembre, octubre, y nosotros en ese momento dijimos, pues no hacemos un tour si no hay un mínimo de gente que nos permita tener un punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es algo que uno dice? Pues tiene sentido. Entonces el problema del huevo y la gallina es, no me salen tours es porque no hay suficiente gente, o no me salen tours porque estoy exigiendo un mínimo de gente, un mínimo de participantes muy alto. Entonces, después de diciembre dijimos, no, venga, vamos a ofrecerlo todos los días, el día que una persona quiera, ese día se hacen los tours. Ha habido unos momentos difíciles, pero en general eso le ha dado vigencia a la marca. Eso ha permitido enviar el mensaje de que estamos operando, estamos vigentes, los guías continúan con el sentido de pertenencia, este año también ha tenido unos subes y bajas, pero en general hemos tenido, hemos ido ganando, ganando, sí, momentum o inercia. Entonces, el que quiera participar en cualquiera de los tours lo puede hacer. Si alguien quiere tours en español, se pueden organizar tours en español. Si alguien quiere invitar a su amigo extranjero, es una manera muy interesante de conocer la ciudad. Ya hemos visto que cada uno de esos tours tienen como una finalidad específica y tienen como algo que te da curiosidad. Pero para ti, ¿cuál es tu tour favorito? Algo que tú personalmente disfrutas. Yo disfruto mucho, mucho, o sea, yo me, yo entro en otra dimensión cuando yo estoy en el tour del centro. Cuando yo estoy en el free walking tour, como guía, para mí, sí, es entrar en lo que llaman el estado de flow. Un estado mental en el que siento que estoy en la mejor de mis cualidades y que estoy haciendo lo mejor por el país, porque es en un tour en el que no solo, de hecho, tú lo sabrás, no es un tour en el que dicen, este edificio es de 1915, el tipo arquitectónico es neogótico, cero. Eso, de hecho, lo tenemos casi que prohibido. Vamos a hacer una interpretación antropológica de la ciudad. O sea, vamos a hablar de Colombia y vamos a hablar de los temas duros de Colombia que la gente evita hablar. Entonces, hablamos del proceso de paz. Sí, queremos explicarle a los extranjeros que el país se dividió en torno a un proceso de paz sin tomar partido. Como empresa no tomamos partido. Ya si a mí como guía me preguntan, ve Pablo, ¿y vos qué votaste? Yo tengo el derecho de decir yo qué voté y dar mi opinión personal, pero es un tour en el que yo siento que puedo compartir mi país, mi ciudad, mi cultura y mostrar unos aspectos de la ciudad que son invisibles a los ojos cuando tú simplemente vas tomando fotos y preguntándote por el edificio. A nosotros nos gusta el edificio y la gente. Explicar cómo al frente de la segunda iglesia más antigua es un área de tolerancia para la prostitución. ¿Uno cómo interpreta eso? ¿Cómo puede explicar eso desde que la ciudad no es de los edificios, sino de la gente cuando interactúa con ellos? Entonces, para mí, sin duda, ese es el tour que yo más me disfruto. Otro tour que a mí me gusta mucho porque toca la sensibilidad de las personas. Es el tour del barrio en la Comuna 4 porque es impresionante conocer un lugar que aquí les doy un pequeño abrebocas. Es un barrio que está formado, cuando tú te acercas, ves como una montaña. Dices, ay, qué lindo, una montaña que tiene como un jardín. Y yo te muestro fotos de ese lugar hace 60 años y no ves ninguna montaña. Resulta que esa montaña es una montaña de basura. Era el botadero de la ciudad y eso se fue acumulando, se fue acumulando y la situación social del país obligó a que muchas personas vivieran, trabajaran y comieran de lo que les daba la montaña de la basura. Es una historia espeluznante. Y esas mismas personas que nacieron, crecieron en la montaña de basura, han transformado ese lugar en un sitio precioso. Entonces, es una historia que tiene un nivel de transformación, un nivel de resiliencia que uno no se puede imaginar, pero que a la vez vuelve a lo que te digo que es la esencia de la empresa. Es decir, pero faltan cosas por hacer. Es decir, se han logrado cosas buenas, pero faltan cosas por hacer. O hay unas cosas en las que hemos involucionado. Entonces, esos dos tours, sin duda para mí, son los que más me gustan. O sea, me encanta comer cuando voy por fuera, me gusta también tomar tours gastronómicos, pero mi amor por esos aspectos ocultos de la ciudad es lo que hace que me guste mucho el Free Walking Tour y el Barrio Transformation Tour. Listo. Pues, yo no quería decir mucho del Free Walking Tour para no lanzarles spoilers. A este tengo que ir, así que seguramente me verán muy pronto. Bienvenido, bienvenido cuando quieras. Ya me dio muchísima curiosidad. Don Pablo, ¿quieres darnos tus redes sociales? No sé, algún número de contacto, lo que sea. Claro que sí. En las redes sociales son muy, muy sencillas. Todo es Real City Tours. Real City Tours. En Twitter es arroba Real City Tours. En Instagram es arroba Real City Tours. En Facebook nos pueden encontrar de dos formas, como Real City Tours o como Free Walking Tours Medellín. Es como las dos formas que nos pueden encontrar. Las reservas, la página está diseñada para que sea un sistema automático. Entonces pueden reservar por la página, que es www.realcitytours.com. Pero también si prefieren WhatsApp, nosotros sabemos que todos preferimos hablar con un humano y no estar hablando con un bot, nos pueden contactar también por WhatsApp al 319-262-2008. Esa es la forma, una de las tantas formas en las que nos pueden contactar. Bueno, señor Pablo, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a vos, Francisco, por la invitación. Un honor para mí estar aquí en Olsa y poder disfrutar de este espacio tan interesante. Claro que sí, mi hermano. Bueno, eso fue todo por hoy en este episodio maravilloso del podcast de Olsa International con su servidor Francisco Marquez. ¿Quién sabe si volveré a aparecer por acá? ¿Quién sabe si Elías me hará? Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Qué dice Elías en el fondo? Yo creo que al público le gusta más cuando yo hago el podcast. Digo yo, no sé, cuestión de vibra. Pero bueno, si no, igualmente van a tener al señor Elías Ferreira en los próximos episodios. Un hombre muy estudiado, con un ánimo bastante genial. Entonces, si no me vuelven a ver, demandan... No, mentira. Chicos, fue un placer tenerlos por acá. Espero verlos en otro episodio del podcast de Olsa International. Y que tengan un excelente mañana, tarde o noche. Bye. Chao. Este programa se presenta gracias a... Olsa International, Academia de Inglés.